El diputado del MAS, Henry Cabrera, no ve irregularidades en los supuestos cambios de personal clave del Tribunal Supremo Electoral. La oposición, sin embargo, critica dichos cambios y también que el vocal Antonio Costas se halle de vacaciones poco antes del proceso electoral del 27 de enero. Los políticos de oposición y oficialismo se refirieron por las declaraciones del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, quien dijo que se está despidiendo a personal clave del órgano electoral antes de las elecciones primarias. Alberto Baca, diputado de Demócratas, criticó esas declaraciones. No sabemos si no quiere ser cómplice o se va para no ver lo que sabe que están haciendo. Lamentablemente hay un hecho que es cierto. Están ocurriendo cosas extrañas al interior del Tribunal Supremo Electoral porque lamentablemente están recibiendo, y eso es obvio, presiones del movimiento socialismo para que las cosas se hagan como ellos quieren. Mientras que el presidente de la brigada parlamentaria, Henry Cabrera, dijo que esos cambios son normales. Bueno, primero no tiene que existir ninguna susceptibilidad. Los cambios dentro de las instituciones son regularmente y normalmente. Esos cambios ocurridos en el órgano electoral pro y nacional hacen que más bien se pueda hacer, se pueda trabajar eficientemente para que las elecciones primarias, elecciones generales octubre de 2019 y elecciones subnacionales sean garantizadas siempre a favor de la población. El vocal Antonio Costas, sin embargo, al hacer esas declaraciones ha generado susceptibilidad en la oposición por los cambios en el Tribunal Supremo Electoral y de parte del MAS dicen que es normal que se cambie a personal para garantizar las elecciones primarias de este 27 de enero.